Mario Carrillo está con nosotros aquí en el estudio de SportsCenter para platicar de la selección mexicana. Vaya problemón Mario, ya nos daba Cari la lista, 16 jugadores estarán ahora de vacaciones, pero es prácticamente la base de lo que se espera sea el tri en el Mundial de Qatar. ¿Qué problemón? ¿Cómo estás Mario? Buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, bienvenido. Cari, un beso por favor a la distancia. Sí, un verdadero problema, un buen problema. Yo creo que ya están los jugadores, yo creo que ya están los elegibles, en la mente de Martino ya lo tiene. Yo creo que el primer partido ya lo está jugando, es lo que yo pienso de un técnico nacional de esa calidad. Así debería de ser, ¿no? Bueno, vámonos con esta dinámica después de lo que ha sido esta minigira de la selección mexicana, ese triunfo sufrido con autogol ante Nigeria y después de esa exhibición, nos goleó la selección de Uruguay y empatamos sin goles frente a Ecuador. A ver, en una palabra, Mario, ¿cuál fue el nivel de la selección en esta minigira y por qué? En una palabra, el nivel bajo. Bajo, nivel bajo. Sí, escucho. Bajo, ¿en qué sentido? Primero, en idea futbolística, el nivel fue para darle juego a los jugadores. Voy a practicar una línea de cinco, aunque me jueguen como me jueguen, vamos a practicar a ver cómo está. Es decir, la finalidad del técnico solamente él la sabe. Para los ojos de nosotros, nos pasaron por arriba. Para los ojos de él, a lo mejor ganó tres jugadores, a lo mejor desecha dos. Porque tú de los jugadores que viste, nuestro Guti, ¿te acuerdas? Tenemos un amigo, el Guti lo ama. Saludos a nuestro productor Pepe Castillo. Nuestro productor Pepe Castillo lo ama. Si vio al Guti, ya le traen dudas con el Guti. A todos, no al técnico nacional, por decirte algo. Pero hay otros que pueden mejorar, pero el nivel, en lo general, bajo. Cambiaba poco, ¿no? El Tata Martino en esa línea de cuatro, en ese 4-3-3. Ahora, ¿puso a cinco a ti? ¿Cómo te gusta más, con cuatro o con cinco? Sí, tú siempre tienes que arrancar de una línea de cuatro. Siempre. Correcto. Y para poder contrarrestar, que es el caso especial de México, nosotros no somos ni Brasil, ni Argentina, ni Uruguay. Somos México. Siempre tienes que adaptarte para poder contrarrestarlos. Eso. Buscar ganarles. ¿Con qué? Con lo nuestro, con estas armas físicas, tácticas, el correr mucho. Tenemos muchas cosas muy agradables, el mexicano, que es como podemos contrarrestar a cualquier equipo del mundo. Sí, hay que saber cómo explotar esas fortalezas de los jugadores mexicanos. Ahora, Mario, el tema de la actitud. ¿Qué percibiste de los seleccionados en esta minigira? Porque hay muchos que dicen no tienen cierta competencia interna y hay muchos que se sienten ya seguros en la selección y que eso no le ha ayudado al trimario. En una palabra, ¿cuál ha sido la actitud que permite? La actitud. Le pongo aceptable, pero te voy a decir por qué aceptable. Le escucho. Aceptable le pongo porque vienen con una gran disposición. Sí. Y el jugador mexicano, al margen de sus condiciones, depende del conjunto. Siempre el fútbol mexicano, la fuerza que tiene es el conjunto. Y siempre ha tenido muy buenos entrenadores que logran contrarrestar. Por ejemplo, te vas a acordar, en Francia nunca esperabas que le jugábamos sin la balanda, de repente nos sorprendió Osorio contra Alemania, por ejemplo. De repente te sorprende México, le ganamos a Francia. Sí. Sí, con buenos jugadores. Dices, ¿cómo? Nosotros tuvimos una planeación estratégica para ganar la Francia. Es decir, no es jugarle de tú a tú, no. Tienes que buscar en qué momento ganarle. De acuerdo. A eso apelamos. Por eso la actitud del mexicano es aceptable. ¿Por qué? Porque nos derrotaron y te sientes mal, muy mal. Angulo se ha de sentir muy mal. De acuerdo. Tocabas el tema de Francia 98 y esa situación premia donde había mucha incertidumbre. Sí. ¿Percibes que hoy hay una situación similar o incluso hay más incertidumbre que en aquel lejano 1998 a cinco meses de Qatar? Sí. Viví esa y viví la de Sudáfrica. Pero te voy a decir por qué. Nosotros teníamos que elegir a los jugadores, teníamos que buscar a los jugadores que en condiciones extremas salieran y su carácter adelante. Eso. Por eso buscábamos partidos. Después hacíamos simulacros en donde, por ejemplo, vamos a apretar desde arriba. ¿Por qué? Porque el primer partido lo vamos a hacer así. Ahora vamos a jugar en zona. ¿Por qué? Porque el rival va a ser así. Y no nos afectaba jugar y perder contra quien sea. Sabíamos que la finalidad iba a ser la Copa del Mundo. Y ahora te voy a decir yo por qué me fui hacia ese tema, Mario. Porque a la selección en estos cinco meses le queda poco. Vienen los dos de Nations League entre Jamaica y Surinam. Después vendrá, me parece, en agosto Paraguay. Y luego en septiembre, la fecha FIFA y San se acabó. Nada más que trabajar para la selección mexicana, justo cuando más se ha polemizado sobre el tema de Gerardo Martino. Mario Carrillo. Sí. ¿Qué percibiste en una palabra del técnico Gerardo Martino en esta minigira del tri? Yo lo noto tremendamente inseguro. ¿Inseguro? Sí, muy inseguro. ¿Por qué inseguro, Mario? Seguro porque sus actitudes, sus palabras difieren mucho con lo que pasó en la cancha. Sí. Quiere decir es que jugamos bien, competimos contra Uruguay. ¿En dónde? ¿Cuándo competimos? Es que debemos de ganar contra Ecuador. Espérate, la que paró, Chua, que la paró así, nos la metieron. La que sacó Antuna de cierre. Yo digo, ¿en dónde vio superior a México a Ecuador? Es que yo creo que nosotros, yo creo que nuestro técnico, lo veo inseguro, creo que él debe estar por dentro muy seguro de lo que tiene, ¿sí? Y te voy a decir más, debe tener mucha fe y le tiene que tener fe al jugador mexicano porque siempre hemos sacado la cara en Copas del Mundo, con cualquier entrenador. Ojalá que por dentro sea una percepción completamente diferente a la que bien dices, hay una aparente inseguridad. Por último, porque se ha polemizado mucho en este tema, es momento de apoyar y de que se quede Gerardo del Tata Martínez. Claro, claro. De cambiar. No, 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 que se quede, que se quede, ya lo tiene él hecho. Yo, lo único, lo único que ni de broma puede decir es son los jugadores que tenemos, por eso jugamos así. No, siempre en las Copas del Mundo, el equipo mexicano ha pasado la siguiente ronda y ya ha tenido buenas actuaciones. Y es que todo eso, desde luego, permea al grupo y a la selección mexicana. Bien, faltan poco más de cinco meses, Mario Carrillo. Veremos qué pasa con el tri en Catar. Gracias, continuamos. Bienvenido de estar con ustedes, compañeros. Aquí en SportsCenter. ¡Gracias!